En una charla para redes sociales, al sitio Zabalife Rodolfo Pizarro, actual jugador del Inter de Miami y ex de Guadalajara, confesó que Matías Almeida, técnico del rebaño, mandó a golpear a Rubén Zambuesa en venganza porque había fracturado a Isaac Brizuela. Pizarro dijo que Zambuesa es uno de los jugadores que me cae mal enfrentarlo, pero es un gran jugador, ganador, que va a todas, pero te cae mal cuando te lo encuentras en la cancha, la verdad es que me caía mal. Y lanzó la confesión sobre el intento de venganza, el conejito estuvo 6 meses fuera, creo que la jugada de Rubén fue de mala leche, nos dolió mucho porque Isaac es un buen tipo y compañero de profesión, cuando jugamos contra Toluca en las semifinales del torneo donde fuimos campeones, Matías nos dijo, vayan por Zambuesa, péguenle, recuerden que él lesionó a Brizuela. Chivas ganaría esa semifinal y jugaría la serie por el título de la apertura 2017, que al final ganaron a los tígeres. Me escupió a la cara. En la misma entrevista, Pizarro confesó que el hondureño Albert Ellis le escupió en alguna ocasión a la cara. Estábamos en un preolímpico y de la nada me escupió a la cara, y bueno, no lo puedo ver, antes se podía hacer eso, pero bueno.